Rauw Alejandro le coquetea a cantante y ella lo batea El club Saturno de Rauw Alejandro no ha dejado indiferente a nadie. El artista se presentó este fin de semana en la capital de Puerto Rico para llenar el coliseo de reggaetón, pero también de sensualidad y muchos bailes. El artista convirtió su concierto en un performance muy intenso, en el que las fans también fueron protagonistas. Varias seguidoras se subieron al escenario a perrear con el artista, un show que ha generado opiniones de todos los colores. Mientras el público español lo ha tachado de grosero, los caribeños han defendido estos bailes como parte de su cultura latina. Batyal ha sido una de las invitadas estrellas del concierto, en el que interpretó Zomix y Fiebre. Pero más allá de viralizarse su actuación, lo que ha corrido como la pólvora en las redes sociales es su reacción ante la insistencia de Rauw Alejandro para perrear. La de Barcelona, muy tajante, le dejó bien claro que ella lo que había ido era cantar. En otro de los videos grabados por los fans, se ve como el cantante de Puerto Rico se acerca a dar un beso a la cantante y ésta lo quita sin pensarlo. Además, tal y como se puede comprobar en el contenido que se ha compartido en todas las plataformas digitales, Batyal se giró en varias ocasiones para evitar tener contacto con el artista y perrear sola. La cantante Ivy Queen fue otra de las estrellas del show, pero ella no tuvo ningún problema y se dejó llevar por el poder de la atracción de Rauw Alejandro. Rauw Alejandro Casio Ruiz, nacido en San Juan, Puerto Rico, el 10 de enero de 1993, conocido artísticamente como Rauw Alejandro, es un cantante, compositor, productor musical y bailarín puertorriqueño. Su álbum de estudio debut es Afrodisiaco, estrenado en 2020, mientras que su segundo álbum de estudio, Vice Versa, estrenado en junio de 2021, contó con el sencillo principal, El Éxito, Todo de Ti. Ha ganado un premio Grammy Latino de cuatro nominaciones. Cuando era niño, compitió en los concursos de talentos de la escuela porque la apasionaba bailar. Después de graduarse de la escuela secundaria, se matriculó en la Universidad de Puerto Rico. Desde los seis años hasta los 20 también jugó al fútbol, pero luego lo dejó porque no podía desempeñarse como esperaba. Y sufrió una lesión a los 20 años. Se mudó a Orlando, Florida para intentar ser descubierto para jugar en la Premier Development League, pero finalmente no tuvo éxito. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba exaguadalajara y en todas partes, ponte exa.